Hola amigos, ¿Cómo están? De nuevo los vuelvo a saludar y ya tenemos aquí conectada a nuestra amiga Nancy. Nancy, ¿Cómo estás? Eh buenos días para ustedes todavía, ¿No? Ya son buenas, sí, buenas tardes, ¿No? Al mismo tiempo que saludo a toda tu audiencia de Magnética en el ciento siete punto uno allá en San Luis Potosí, un gusto, un gusto de verdad compartir contigo todavía son días, aquí son días cuarenta y cinco de la mañana. Ajá, exactamente, qué a gusto. Oye, Nancy, pues primero quiero agradecerles infinitamente a ti, a todo el equipo de comunicados por el respaldo que nos están dando, esto sí se los quiero comentar amigos radioescuchas, amigos internautas que nos están viendo a través de la página de Facebook en Magnética FM. A ver, Nancy, ¿Ahora con qué nos vas a sorprender? Ah, bueno, pues algo muy, muy, muy importante y yo creo que les va a dar muchísimo gusto y se les va a antojar más venir. Hoy, hoy siempre hablamos de los cabos, pero hoy les voy a hablar en especial de Loreto. Loreto que está, incluso es uno de los pueblos mágicos que tiene en nuestro país, un lugar maravilloso que aparte, bueno, que que a partir de este mes de febrero, ya en marzo es el apogeo, de la llegada de la ballena azul. La ballena azul, Alejandro, es el animal más grande que pudieran, o sea, que haya registro, y sobre todo, pues, en el mundo, ¿no? Entonces, somos, somos bendecidos, la verdad es que somos muy afortunados de que llegue esta ballena azul, esta puede llegar a medir hasta 30 metros, imagínate la impresión, y el soplido de esta ballena, pues, puede llegar a medir hasta 12 metros, entonces, imagínense de lo que les estoy hablando, ¿no? Es una especie muy importante, obviamente protegida, y es muy raro que llegue, porque, pues, obviamente, está la ballena jorobada, está la ballena gris, ¿no? Que ya habíamos platicado anteriormente de estas especies, pero la ballena azul llega específicamente a la bahía de Loreto va a tener a sus crías, a parearse, entonces, pues, es un espectáculo maravilloso. Así es, entonces, a mí me llamó mucho la atención en uno de los reportajes, mi estimada Nancy, el hecho de que la ballena azul no es azul. No, no, de hecho, tiene, es, es, se le ha dado ese término porque es, tiene un color plateado muy especial, un color muy entre oscuro, no sé, no podría descifrarlo como Oxford, y entonces, con el reflejo del sol y del agua, adquiere ese tono azul. Es por eso que se le llama así, es, hace cuenta que la piel hace que se le haga una mancha azul, una marca azul, entonces, se refleja en el agua y por eso es denominada ballena azul. Ahorita, ahorita tenemos, ya estamos en el momento más importante de su avistamiento, se va hasta aproximadamente el 30 de abril, entonces, tenemos tiempo para, para poder apreciarla, ¿no? Y de hecho, este, obviamente, cuidando mucho su integridad, acuérdense que vienen a tener a sus bebés también, a darles las, las primeras, la alimentación básica que requiere el vallenato, entonces, obviamente, respetando esto, y hay muchísimas reglas para poder hacer su avistamiento, ¿no? Por ejemplo, las embarcaciones tienen que ser pequeñas, aquí sí se habla de embarcaciones chiquitas, que tienen que estar hasta 80 metros de distancia de la ballena, obviamente, para no molestarla, y por ejemplo, hay un periodo de observación únicamente de 30 minutos. Si ya pasaron estos 30 minutos, bueno, tú te retiras, ¿no? Obviamente, de tu embarcación, y la otra embarcación que está esperando el turno para poder verlas, pues, se tienen que esperar a una, pues, más o menos 200, un poquito más de 200 metros de distancia para poder permitir que se relaje. Los expertos lo dicen, tú no te acercas a ver a las ballenas, las ballenas se acercan a verte a ti, son animalitos muy curiosos y muy amigables, entonces, hay que respetar ese espacio, y es lo que tratan de hacer los prestadores de servicios náuticos, ¿no? Respetar ese espacio para que tú puedas verlo, pero sobre todo para que ellas puedan acercarse a ti, y se dejan acariciar a veces, ¿no? Puedes ver todo, todo su esplendor, es algo impresionante, realmente. No, y además, ver la toma aérea que hacen, donde se ve la comparativa del tamaño de una embarcación con la ballena abajo de ella, qué bruto, se ve monstruoso. Sí, es algo impresionante, que es lo que te comentaba al principio, el soplido de una ballena, de por sí, bueno, el soplido, el canto de una ballena es hermoso, la verdad es que, aparte, algo, algo, un dato curioso que me gustaría compartir con ustedes, es que las ballenas, en general, tienen una canción, se aprenden una canción, ellas, año con año, tienen su propio hit, podríamos decirlo de esa manera, entonces, sí, se comunican de esa manera, pero cantan la misma canción, entonces, imagínense, es algo impresionante por ahí. También hay una contaminación muy importante y que está afectando mucho a nuestras especies, y en específico a las ballenas, sobre todo ahorita que están en una temporada de apareamiento, de que están criando a sus ballenatos también, que están haciendo aquí sus crías, que es la contaminación auditiva, algunas embarcaciones, especialmente en Los Cabos, porque es más conocido por ser un ambiente de fiesta, ¿no? Pues tienen música, tienen el ruido muy alto, entonces, pueden llegar a afectar a su bienestar. Obviamente, ya hay sanciones, también la Semarnat ha aplicado esas sanciones y está completamente controlado. Las tres especies más grandes, hablando en cuestión marina o marítima, es la ballena azul, la ballena gris, la ballena orca, y también el tiburón ballena. Así es. O sea, son cuatro. Y también se ven aquí, ¿eh? Exacto. Apenas llegó un turista, tuvo la oportunidad de grabar, me parece que era una manada, pues sí eran, venían entre 10 y 15, 15 orcas, ¿no? Tuvieron esa suerte de encontrarlas juntas. No imagino. Porque pues sí hay, sí las llegamos a ver, pero juntas fue un espectáculo maravilloso. Obviamente los buzos, sobre todo, los que se dedican a esto, pues conocen las posiciones, ¿no? Y cómo, cómo el comportamiento de cada una de estas especies, para saber si es seguro acercarse, o si es mejor mantener una distancia, o si es mejor... Seguir las instrucciones. Definitivamente desaparecer del plano, ¿no? Exacto. Mi estimada Nancy, pues el tiempo se va. Sí. ¿Algo que quieras agregar, invitar al público? Nada, nada, son bienvenidos, como siempre, la recomendación de que vengan, de obviamente de que cuiden a nuestras especies, que tengan la conciencia, de que pues obviamente son perceptivos y que también nos afectamos, y desde casa, desde casa, pues seguir cuidando el medio ambiente, y pues que tengan una excelente tarde. Gracias, gracias Nancy, esperamos contar de nueva cuenta con ustedes en estos reportajes tan interesantes, qué enriquecen, a las personas que pues por una u otra razón no pueden acercarse al mar. Pues Nancy, nos escuchamos la próxima semana y nos vemos también.